Dos, tres, cuatro, cinco, cuatro, cuatro. Y vamos a empezar con Christian. ¿Estás listo, Christian? Listo. Nombra tres partes sensibles de tu cuerpo. Los pies, las manos y los cachetes. ¡Bien! Janet, nombra tres piropos que te gusta que te digan. Ay, chiquita, sabrosa, mi vida. Ay, sabrosa. Cristian, nombra tres cosas que haces en tu cama. El amor, me duermo y roncar. ¡Bien! Janet, nombra tres cosas que te gustan grandes. Ay, Dios mío. Ok. ¡Móralo! ¡Móralo! ¡Los pies! ¡Los pies! Perreo, perreo. Se quedó con los pies. Ay, pero me encanta tu forma de pensar. Ok. Vamos con la que sigue rápido, Christian. Dime tres celebridades que te caen mal. Eh... Ay... ¡Salen! Todos me caen bien. Todos me caen bien. ¿Y Villalpando? ¡Villalpando! ¡No, no sé! ¡Se fue el tiempo! Dime tres profesiones donde podrías ser corrupto. Eh... abogado, eh... doctor y... eh... futbolista. ¡Bien! Esos son infieles, no son corruptos. ¡Bien! Hasta este momento van empatados. Vamos con el desempate. Ok. Ok. Dime tres cosas que no puedes hacer cuando tienes brackets. Ay, este... Comer mucho chocolate. Eh... eh... Besar muy bien. ¡Sí! ¡No! ¡Se te fue el tiempo! Ok. Janet. Rápido. Dime tres cosas que ves en una playa nudista. Eh... ok. Pectorales, nalgas y... un p***. ¡Uno! 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 ¡No! ¡Señores! ¡La ganadora es Janet! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.